Ah, aquí está todo, ¿verdad? Este es tu cachetero. Ay, qué chivo están estos choles, yo no los había visto. Son de... Voy a ponerlo encima. Oh. Por hoy nomás. No, no vale. Pero está chivo. Vaya. Ahí están los zapatos, ve. Ahí están mis zapatos, miren. Para los que estén amarillos, no regreso. Cintas tenés que lavar, están muy amarillas. Ustedes son sucias. Cama, pero... Yo sí me meto aquí porque voy a salir en el baile, fíjense. Yo sí, porque voy a salir en el baile, pero... Orali. Es de la Orali. No. De la Orali. ¿Qué quiere decir la Orali? Al baño, pues. A la Jesselinka, yo tengo unos nodos, pero no, hombre. No, no, es que la voy a dar. Es de la onda. Pudriendo el héroe. Yo no huelo, pero no me atrevo. Gracias. No, yo no conmigo. He comido una. He comido una ahí. Me van a dar la pestaña. Esta Angie. Ve. Anda, va. Hay que llevarla a Guatemala. Ahí sí va a comer. Ah, con lumpio grande. Chau. No hay algo. Chau. 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 No, yo no quiero hueler eso. Chau. 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 Dice que la puesta carita está metiendo los dedos después va a estar tocando la nariz. Chau. 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 No huele a nada Pero es lo mismo Los míos están más bonitos Se ven un poquito mejor Estos son los tuyos Vamos, vamos ¿Qué le ha pasado conmigo? ¿Qué le ha pasado conmigo? ¿Esto es tuyo? Miren los míos Eso es blanquito Gracias a la Grelvy A la Grelvy me la voy La cuca de mi viene Me dice, ay no deja dormir ¿Quién? Esta bicha tiene que ser igual Para que se vea bien parejo Todo tiene que ser perjudido Uy no sé Si los zapatos vinieran bien blanquitos Obviamente no se va a ver Ajá, exacto, gracias Como calcetín de pavón Gracias a la Grelvy La Grelvy me los lavó La Grelvy no me los lavó Vaya, mamá Queremos ver con usted Seriamente, mamá ¿Qué tienen ahora? Vaya, llávense Chambre, chambre No, no se va a decir Ah No, no se vea bien Este, no No es el peinado El maquillaje ¿Y eso? Este, doce Eso Lo que hablamos hoy ¿Por qué? ¿Qué pasó yendo? Con la O'Dalis Ve No, no, no ¿Quién? Haciendo desde la Suiza ¿Quién? La O'Dalis Ah, la O'Dalis Mira la O'Dalis Mira la O'Dalis Como que la cosa no fuera con la O'Dalis Mira Como que ella tranquila Que te acabe a cama, abole Y ella bien tranquila Va y viene cama ¿Qué pasó? Ya, la Anji pues La Anji tiene que estar ahí La Anji porque es la peinada Vaya, Marca, mire Dígalo Mire Dígalo Dígalo, dígalo Misma marca Mismo tipo de zapato Mismo todo Allí dígame usted ¿Cuál es de su hija? Quiero verlo acá Pero no todo se pide ¿Ah? ¿Cuál es el pie? No No No, pero yo digo de acá ¿A qué es el pie? Unas marinas humildes Y se le quita Oiga pues Mira bien Ay que lo... La última vez yo se lo lavé de adentro Apestan Apestan Y esta niña siempre ha sido así bien descuidada con su higiene personal La paria Bueno no No porque la paria se se mira bien Se mira limpia Se maquilla Y todo Se arregla y todo O dale y vos te bañas bien Porque en el viaje cuando fuimos la última vez ¿A dónde fuimos? Cosa Rica Cosa Rica Vaya Si usted no quería a las 7 Ella se levantaba a las 6.40 O así Y se bañaba Y se maquillaba Y así Usted misma le ha dicho Que para bañarse Linda es necesario Los hombres ¿Ok? Los hombres Yo si me tardo una hora Me cuesta mucho Porque yo me lavo bien el té Hay mucha gente en África Usted cochino ¿Por qué no se baña y no diga nada? Porque esto se lo podemos acabar ahorita Pero media hora Porque uno está así Lajándose Ajá Enjuagándose Se echa jabón Se maquonella Se echa jabón en las boladas Se maquonella Se pelotella Cabal Se chulonella Uno Vaya Y uno se echa jabón en las partes Y así Uno se está rebañándose Porque tiene que venir A hacer pastillas También Tiene que venir uno limpio Pues sí ¿Qué podemos hacer Como dale? Porque vayas Están perfectos Porque son de la Angie Pero la Angie La Angie Que es una dicha Que le va a dar La vida Y ayer Dile que lo estaba Lavando ella Ajá Imagínense La Angie Que le va a dar La vida Y están más presentables De la Angie Que tiene 18 años Y que es una chica Que aparece Y se mira bien limpia Y bonita Y eso es lo que yo le iba a decir A aquel día Cuando hicieron zapatos blancos Que los evaluaron Porque eso me recuerda Cuando una vez la mona Iba para el aeropuerto A la mona A la mona también le pasó eso Para el aeropuerto Para el aeropuerto Iba Y los zapatos Todos chucos Llenos de lodo Y en el aeropuerto Y en el aeropuerto Y en el aeropuerto Nosotros así bien descuidados Porque creo que el diablo También a veces anda todo sucio Ah, el diablo A veces no está con los chele Tiene pegado Henry también Henry me sorprende Los zapatos los andan Como que puya Y a veces ya no sirven los zapatos Pero ahí los andan El diablo con los zapatos Que son de yate Todos raros Ajá, unos zapatos Que como que son yates Se ven Los zapatos sí son descuidados El otro porque no está Pero donde Henry, Marlon Julio A veces Julio Todo sudado Se queda después del ejercicio Y se quedan aquí Y andan con la misma ropa Y el vestido El ventilador Vale, entonces no pasan Ni los zapatos Ni la camisa No sé qué va a hacer Y el chorro Ya me evaluaron también Ah, el chorro es negro Pero quién sabe ¿Cómo le va a hacer? Yo voy a decir Que está suce Y está nuevo Está nuevo Por eso pasó Pero los zapatos Tu camisa tampoco pasa ¿Cuál mi camisa? Pero es que yo no tengo otra Yo tampoco A ver, yo no tengo otra Yo no sé Pero esto no pasa Préstame una suya pues Porque la voy a romper No, pero es que tiene que ser Igual la de ellas Ajá ¿Cómo podemos hacer? Ajá, como camisita Esta blanca la conseguí rapidito Y uno de los zapatos blancos Usted lo puede empezar Cama pero con luces Y de noche no se ve No, cama Los zapatos no pueden Los zapatos no pueden Los zapatos no pueden No pueden No, es que Es que los zapatos Ya están igual Que los demás Percedidos Es que ella Ella va a tal lugar Esos zapatos Se va a otro lugar A usar como que fuera ¿Sabes qué? ¿A vos te gusta el estilo? ¿Cuál? Por lo menos Nadalí tiene estos Pero se los usa para todo Es difícil Yo lo que hago Que compro el mismo estilo Y tengo como tres De los paros De los paros Uso lo demás Y se ensucian Pero es que ella Las ocupa para todo Es que solo para el baño Así Para todo lugar Lo lleva Ya va a volver a acabar Que a patos Quedan los comprar Y estos fueron los de 100 dólares Que te digo la Nayeli ¿Cuál? Eso Que yo le dije Y según ella a mí Me dolía Que los hubiera comprado Así me duele Que se habló por eso No hablé Sino que te aconsejaba Porque a mí le manda Si no te 20 dólares Ya te compré Y en negra A ver Mi pina bonito ¿Cuáles? Los esos no hay que tener ahí No, eso me lo regalaron A ver Y esos más de 100 Eso me lo regalaron Lo he regalado Gracias a Dios No, pero si he comprado En el Sevillo también Y son bonitos Y ahí se puso Y no cayó por aconsejarla A ella Ah, chaferito Pero Para esta cosa Está bueno Está bueno Así que Mira, voy a comprar Un par de zapatos Y me va a traer el hueco Es que fíjate Que lo malo Lo malo Es que si son descuidadas Con tu Y no es que Está descuidada Con tu higiene Ni se los saqué a la Grendi Para que me los lavaran No, porque Le aseguro Que se me hubiera lavado La Grendi Ah, vaya Está bueno ¿Qué tal? Y si los lavamos Y no quedan igual No quedan igual Sí, miren Y se van a tener Ya Pero no se te van a secar La Angie La Angie Pero los de la Angie Estamos un poquito Más nuevos Para que eso No, porque los lavó Ella Los lavó Ella Y el de la Angie No esperan nada Miren La Grendi Ahora le dijo Andá Que la norma Te planche Ese vestido Porque vos lo vas A quemarle Por favor Pero vos lo vas A quemarle Ah, por lo menos Le dio Le dio Ahorita los lavamos Pero no se te van a secar Bueno, ojalá que sí No estoy hablando De gastado Hija No estoy hablando De gastado Mirad Ah Es cierto Lavarlos bien ahorita Y los metes A la secadora Yo tengo piso Para ir a comprar Otros zapatos Al menos Que Don Johnny Me lo coge Oiga No quieres Para comprar barato Pero para De comprar Pero solo un par No, oígalo Ah, pues láveselo También, Don Johnny No me, este Una camisa blanca Así, grande Y le voy a pasantar La tijera Sí, porque yo no tengo Tampoco tengo que ir a huir No, no tengo ¿Cuánto tiempo tuvieron Yocelyn? Yocelyn fue Pero estaba muy ocupada Trabajando ¿Qué? Y Célula No consiguió todo Yo también Yo no Yo no Estaba ocupada Ay, Celita No le da decepción Estas bichas a ustedes Ahorita lo arreglamos Ahorita lo arreglamos Que anda todo nuevo Ahorita lo arreglamos Ahorita lo arreglamos Pues la en los otros dos También la También la ¿Quién? La Melisa Ah, sí Creo que Sí, porque la Gladys Dijo que le había dado Dinero para Ah Ah, no sé No sé No sé Cómo va Aquí debajo de la Jocelyn Que lave la cinta Decirle a la licha cochina ¿Por qué? Con bien horrible Bien así Bien ¿Cómo? Chicle, chicle ¿Qué vas a hacer? No, no, no Chicle, no 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 No